¿Está grabando? Hola chicos, aquí estamos con un nuevo video Para mi canal Estamos con... ¿Qué? Aquí estamos con un nuevo video para el canal Estamos con preguntas Que por una madre Con cosas Si a las madres Si a las madres es cuando eres chicos Si te tratan ¡Es la cuestión bonita del mundo! Pero si cuando son adolescentes Cuando son... Cuando son adolescentes ¡Idiota! ¡Ibamos a estar desgiciando de mi mamá! ¡Eres un irresponsable! Me empujaste Me empujaste Y cosas de la mamá obvias Bueno, aquí tengo 10 o 20 o 30 preguntas Digo Cosas que la pueden pasar ché las mamás Si, mejor 10 Porque si no estoy de humor Porque si no estoy de humor para cosas así Pam, pam Porque tengo la gan... Eh... Eh... Aquí vamos con una Primera... Primera... Siempre si te sirven almuerzo con enojado Así... 2 2 Siempre dicen... Y... Cuando las mamás son jóvenes Siempre dicen... ¡No! ¡Aborta! ¡Bajo el aborto! Y lo... Y lo... ¡Abortalo! 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 3 Si la... Si la mamá tiene... Siempre cuando nace... Cuando nace el bebé Si tiene dos caras... Si cuando está... En el parto... Si pone... La cara esta... Y... 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 Y cuando tienes el bebé la mano así... Si... Si... Si tienen cierta cara... Es tan... Es tan horrible... 4 Si... Si te... Si te sacas y malaron también en el colegio... Si... Si tu madre se puede... Si... Si reaccionara así... Si como pudiste... Si me condenaste... 1... 2... 3... 5 Si cuando... Si cuando... Si cuando... Si cuando viene llegando... Y cuando viene llegando... Si te refien... Si te... Si te reciben así... ¡Oh! El precioso... ¡Precioso mío! 6 Si cuando tu mamá... Si... Si siempre... Si te vea con... Ahí... Sentado... Agotado... Usando el teléfono... El teléfono... El teléfono... Siempre se pone... Se pone así... Oye... Hace tu pieza... Oye... Si... ¿Por qué estás durmiendo? A esta hora... Oye... Acaso... Si... 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 Si te manda a comprar... A... Así se pone... Y cuando... Te manda a comprar un negocio... Como el pan o el yogur... O algo así... Así... Así pone su cara... Hijo... He... 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 Si... 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 Si tomas de pesas y se para... Se para que compres pan... 15... Ayudas... Si... Si voy por allá ahora mismo mami... Una hora después... No... 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 Aquí tienes mami... ¿Eh? Pero si es... Es... Eso no es pan... Es paleta... Ah... Si tal vez... Si me equivoqué... Si cabro de mierda... Si... Cuando tu... Cuando tu le dices... A tu madre... O a... O a tu padre... Y si que tu quieres jugar a la pelota... Y... Y ellos dicen que no... Eh... Aquí esta si la... Si la cara que ponen... Tu mamá o tu papá... Y si cuando... Cuando dicen que no quiere... Que no quieren jugar a futbol... Eh... Eh... Mami... Si podemos jugar a futbol... Uh... No hijo... Y tendrá que ser el año que entra... Si me siento muy mal... Mmm... Mejor... Quiero ir a vivir con mi papá... No... Tu papá no... No... Número 9... Cuando... Si... Cuando tu mamá si quiere limpiar... Si el jardín... Y si... Y si... Que... Que tu ya vas... Y nunca lo hace... Eh... Así pone... Ah... Así pone la cara... Si tu mamá... Si cuando... Si no hace nada... Hijo... Si... Si mami... Si... Si limpia el... Si limpia el patio por favor... Enseguida mami... Una hora después... Digo... Ah... Pero... Si no hiciste nada... Solo estás acostado... Que eres un flujo... Que si cabro de... Y cosas... Si típicas... Si... Si... De las mamás... Verdad... Número 10... Parte final... Cuando... Si... Si cuando tu mamá... Si quiere que te vayas de la casa... Y pone... Si pone esta cara... Si... Si cuando... Si cuando te... ¿Cuándo te vas a ir de la casa? Si ya estás grande... Si... Pero... Si cuando... Si cuando te vas... Si... Si crees... Si crees tan rápido... Y en fin... Esto ha sido... Si... Si el video... Si este video... Espero que si les haya gustado... Denle like... Y suscribanse... Si... Si aún no conocen mi canal... Bueno... Nos veremos en un próximo video... Chao... Chao...